En marzo de 2007, durante una entrevista con la periodista estadounidense Amy Goodman, el general y excomandante de la OTAN entre 1997 y 2001, Wesley Clark, reveló el plan a largo plazo de Washington para invadir siete países. El general me llamó y me dijo, señor, hay que ir a hablar conmigo a un momentito. Le decía, bueno, no, no. Él dijo, no, no. Él dijo, hemos conocido la decisión de ir a la guerra con el Irak. Entonces volé a verlo un par de semanas y después de esa época, nos fuimos bombando en Afganistán. Dije, ¿estamos aún ir a la guerra con el Irak? Y él dijo, no, es más que eso. Él le dijo, al suelo, tomó un papel y le dijo, Él me dijo que lo tomé de arriba, como el secretario de la Oficina de Defensa, hoy, y él dijo que es un memo que describa cómo vamos a tomar siete países en cinco años, comiendo con Irak, luego Siria, Lebanón, Libia, Somalia, Sudán, y acabando con Irán. ¿Coincidencia o estrategia real? A juzgar por hechos concretos, se trata de un plan que se va cumpliendo meticulosamente. Año 2003, Irak es invadida en el marco de la guerra contra el terrorismo emprendida por el gobierno de George Bush Año 2006, Líbano es atacado por Israel bajo la operación Recompensa Justa El ejército israelí ensayó contra el pueblo libanés su más sofisticado arsenal bélico Año 2006, Somalia es víctima de la agresión de Etiopía Estados Unidos envió su portaavión Heisenhower al país africano al que califica como bastión de grupos terroristas Año 2011, Líbia es bombardeada por la OTAN en marzo En el mes de agosto se produce la toma de Trípoli, la capital Dos meses más tarde asesinan brutalmente a Muammar Gaddafi Desde el año 1979, tras el derrotamiento del Shah de Irán Mohamed Reza Palevi Aliado de Occidente y el triunfo de la revolución iraní El país persa es objeto de sanciones y presiones por su supuesto desarrollo nuclear con fines bélicos En la mayoría de los casos, se trata de países que han resistido a la hegemonía de la Alianza Israel-Estados Unidos en la región Y que poseen recursos naturales estratégicos Desde marzo de 2011, el hostigamiento apunta hacia Siria Otro de los países que, de acuerdo con el general Wesley Clark, figura en la lista negra del Pentágono Se está repitiendo con Siria el mismo guión que terminó con la toma de Libia La República Árabe Siria está ubicada al orillo oriental del mar Mediterráneo Comparte sus fronteras con Turquía, Irak, Israel, Jordania y Líbano Para el año 2008, Siria tenía 19.747.586 habitantes La mayoría de la población profesa la religión del Islam El sunismo es el grupo musulmán mayoritario Entre los musulmanes no sunitas en la nación, se encuentran los drusos, alaguitas y chiítas La economía del país se basa en la extracción de petróleo La producción de 380.000 barriles al día le genera la mayor parte de sus ingresos La nación árabe posee importantes reservas de gas natural, salgema y fosfatos Los derechos del paso de petróleo coráneo por sus oleoductos le generan altos dividendos Nosotros estamos un país clave en la zona, un país estratégico Somos la llave de Oriente Medio Si consiguen controlarnos van a encontrar a todo Oriente Medio La ubicación de Siria en el mapa atrae las miradas de países occidentales, asiáticos y del propio Oriente Medio Por el país árabe cruzan dos oleoductos provenientes de Irak Uno pasa por la ciudad de Homs y el otro por los altos del Golán Territorio arrebatado por Israel a Siria en la guerra de los seis días Ambos desembocan en el Mediterráneo La zona costera de Siria representa uno de los principales obstáculos para el macroproyecto de oleoducto Que llevará el petróleo de Bakú en Azerbaiyán a través de Turquía e Israel hasta Asia Presumiblemente hasta India Parte de este proyecto se encuentra culminado Su recorrido atraviesa Azerbaiyán, Georgia y Turquía, todos aliados de la OTAN El oleoducto inaugurado en julio de 2006 es considerado el más estratégico del mundo Ya que surte a los mercados occidentales Sin embargo, para llevar ese petróleo desde Turquía, a través de Israel hasta Asia Es necesario atravesar 400 kilómetros de costa siria y libanesa Estos factores convierten a Siria en un enclave de interés para el Pentágono Que desde hace un tiempo viene hablando de la necesidad de remodelar el mapa del Medio Oriente El coronel norteamericano retirado Ralph Peters Revela que el plan de remodelación de las fronteras de esta región Estaría enfocado en crear un gran Líbano que arrebate su costa a Siria Dejándola sin salida al mar Después de la caída de la Unión Soviética Una fracción de la élite estadounidense Básicamente de los republicanos llamados halcones Decidieron que era una oportunidad para que nunca más volviera a erigirse una nueva potencia Que les hiciera competencia Y en ese sentido empezaron a rediseñar el mapa del mundo No solamente para ser el único polo de poder internacional Sino también para tratar de adueñarse de los recursos naturales, estratégicos Sobre todo energéticos en diversas áreas del mundo En lo que respecta al Medio Oriente Esta es una región clave Porque están planteando aquí una relocalización geopolítica Que se llamaría el Gran Medio Oriente Es muy importante que para esta nueva estrategia Que el gobierno de Siria ya no permanezca Y que se ponga en su lugar a un gobierno mucho más dócil a los intereses de Washington Desde su independencia de Francia en 1946 Siria ha mantenido una postura indeclinable A favor del panarabismo o unidad árabe Movimiento que en los años 50 del pasado siglo Lideró el importante político egipcio Gamal Abdel Nasser Siria ha apoyado los movimientos de liberación nacional Y rechazado sistemáticamente la ocupación israelí En el territorio histórico de Palestina El problema que nosotros tenemos en la región Es la interferencia de los extranjeros Las intervenciones muy amplias Sobre todo las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados Que eso está en vía del dominio de Estados Unidos Sobre la región del Oriente Medio Asimismo salvar el régimen sionista Ellos quieren Quieren derrotar digamos el frente de la resistencia frente al régimen sionista Algunos momentos de la historia siria Evidencian la postura de Estados Unidos y sus aliados Frente a esta nación árabe En 1948 Siria hizo parte de las fuerzas árabes Que enfrentaron a Israel Por la ocupación a Palestina En 1957 Denuncia la doctrina Heisenhower Promulgada por Estados Unidos Para combatir la presencia comunista en Medio Oriente Desde 1963 El partido del renacimiento árabe socialista Conocido también como Bas Gobierna la nación En 1967 Tras la derrota de la coalición árabe Que vuelve a enfrentar a los israelitas en la guerra de los seis días Israel toma posiciones en los altos del Golán Pertenecientes a Siria Gran Bretaña y Estados Unidos Apoyaron activa y abiertamente a Israel En 1981 Israel se anexiona oficialmente los altos del Golán sirios Durante la década de 1980 Siria fue uno de los pocos países árabes Que apoyaron a Irán En su larga guerra con Irán En el 2002 Washington incluyó a Siria En la lista de países Que integran el llamado eje del mal Por supuestamente Apoyar grupos terroristas Y desarrollar armas de destrucción masiva Que podrían ser empleadas Contra Estados Unidos y sus aliados Las mismas consideraciones han pesado contra Irak Irán Corea del Norte Libia y otros No es un secreto Que la cabeza del régimen está solicitada hace décadas No es algo nuevo Pero ellos aprovechan cualquier Como decimos Circunstancia Cualquier tiempo Para acabar Se pueden acabar Con un régimen resistencia como nuestro Que está a favor En pro de los derechos Del pueblo árabe De apoyar las resistencias Contra la ocupación extranjera Sabemos que está aumentando Esta ocupación extranjera Poco a poco No es más el caso Palestina Sino también Tenemos Irak Tenemos hoy Libia Tenemos Sudán Y la lista está abierta 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 Desde el 15 de marzo de 2011, SIA ha sido escenario de protestas a favor y en contra del gobierno. Mientras los medios internacionales han privilegiado la matriz de opinión que tiende a mostrar el caso sirio como una rebelión popular generalizada, que se inspira y forma parte de la resistencia frente a los gobiernos totalitarios del mundo árabe, muchos especialistas afirman que, en efecto, hay sectores sirios descontentos con el sistema político actual, pero niegan su alcance nacional y los califican de minoritarios. Para otros, el tema de fondo apunta a diferencias religiosas. Algunos añaden que la inconformidad de uno o varios sectores ha sido el caldo de cultivo para inyectar agentes externos armados y desestabilizadores. Entretanto, Bashar al-Assad ha denunciado reiteradamente que la violencia en las concentraciones es promovida por bandas armadas de mercenarios financiadas desde el exterior. El Estado presume realizar reformas en respuesta a las demandas populares. Sin embargo, la realidad es que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia nos reprimen y privan de nuestros derechos y libertades. Creemos manifestar nuestra lealtad a nuestro líder Bashar al-Assad y su plan de reformas. Nos aferramos a la unidad nacional y rechazamos cualquier intervención, ya sea árabe u occidental, y repudiamos las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Liga Árabe. Siria es un mosaico de diferentes comunidades y al mismo tiempo un modelo extraordinario en la que todas las comunidades religiosas han coexistido de manera pacífica los unos con los otros desde el siglo VIII. No exactamente uno al lado del otro, pero sí en conjunto. Entonces se pretende crear una guerra civil sobre esas bases. En respuesta a las demandas de algunos sectores de la población, el presidente al-Assad ha llamado reiteradamente al diálogo y emprendido reformas orientadas en la creación de nuevos partidos políticos y la descentralización del poder. No podemos quedarnos sin reformas. Naturalmente quedarse sin reformas es un acto que podría destruir el país. El principal desafío es el tipo de reformas que queremos. Y esto lo determinará el pueblo sirio mediante el debate en torno a las leyes planteadas. Pese a los esfuerzos por atender las demandas de cambio, las fuerzas opositoras siguen organizando manifestaciones fuertemente armadas, en las que han muerto tanto población civil como efectivos del ejército sirio. Aunque los medios no mencionen a estos últimos en sus noticias, la mayoría de las veces. Consideramos que el pueblo de Siria es muy cercano al pueblo turco. Debido a que los consideramos nuestros hermanos y hermanas, no podemos permanecer sin reaccionar ante lo que está ocurriendo allá. Hacemos un llamado para que no hayan más muertes de civiles y para que esta situación sea detenida tan pronto como sea posible. En febrero intentaron derrocar el régimen, llamaron masivamente a la revolución, no consiguieron. En marzo llamaron para el 15, tampoco funcionó. Dos días después escogieron un incidente que estrelló en Daraa y empezaron a complicar con la prensa. Y desde la primera semana empezaron a hablar de un esquema de intervención humanitaria para proteger la población civil. En aquel momento hubo menos de cuatro muertos. Desde la comunidad internacional también han habido diferentes posturas. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron durante el 2011 a Siria nuevas sanciones, particularmente económicas. En el mes de mayo de 2011, Washington bloqueó las cuentas y propiedades que tienen en Estados Unidos el mandatario sirio y otros seis funcionarios de alto nivel de su gobierno. El discurso enfilado contra Siria desde la Casa Blanca ha tenido como principal propósito la dimisión de Bashar al-Assad. Si ha explotado la violencia en Siria, eso no es culpa de la Liga Árabe. Tenemos que culpar a quienes en realidad son responsables. En este caso es al-Assad. Es imposible culpar a la presión ejercida por otros países. Es más, creemos que la presión internacional sobre al-Assad en realidad está teniendo efecto en el sentido que le está ayudando a al-Assad a darse cuenta y facilitarle la decisión de tener que renunciar. Incluso la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó en el mes de noviembre durante una entrevista a la cadena NBC sobre la posibilidad de una guerra civil en Siria. Creo que podría haber una guerra civil con una oposición muy centrada, bien armada y que con el tiempo estará bien financiada y que está, si no dirigida, ciertamente influida por desertores del ejército. Pero las presiones de Washington contra Siria no son recientes. En 2002 fue presentada ante el Congreso y el Senado estadounidense la ley llamada el Acta de la Responsabilidad Siria y de la Restauración de la Soberanía Libaresa, aprobada en ambas cámaras en diciembre de 2003. Dicha ley dicta sanciones económicas norteamericanas contra Siria desde el 11 de mayo de 2004 por considerar al país árabe como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana, para su política exterior y para su economía. La normativa autoriza la confiscación de los bienes y propiedades de ciertas personalidades sirias y prohíbe la exportación y la reexportación de productos al país. Una política similar fue aplicada contra Cuba en los años 60 del pasado siglo y en el caso de Irak fue implementada justo antes de ser invadido y ocupado militarmente. A las presiones contra Siria en materia económica se unió la Liga Árabe. 19 de sus 22 miembros votaron a favor de suspender a Damasco de la organización. Es de esperarse que en el problema de Siria, en lugar de apoyar al presidente sirio que pues es constitucional y legalmente presidente de su país, están llevando a cabo una política de apoyo a las potencias occidentales en contra del interés nacional de Siria. Esto lo vimos también con Libia, fue el mismo patrón de actuación, condenaron a Gaddafi y posteriormente esto dio pie a que se quedara aislado y se diera paso a la invasión. Desde Siria se ha denunciado y detenido la incursión fronteriza de grupos armados procedentes de Turquía. Las autoridades del país vecino han negado la información. Sin embargo, el país turco ha intervenido en la situación dando su respaldo a sectores de la oposición siria quienes han pedido abiertamente la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En Estambul se formó un autodenominado Consejo Nacional de Transición Sirio. Ese tipo de reuniones no están prohibidas en Turquía. No hay ninguna razón que impida la organización de este tipo de reuniones. No existe ninguna base o marco jurídico que impida la organización de este tipo de reuniones en Turquía. Turquía en este caso está infringiendo uno de los principios importantes que no meterse en los asuntos anternos de los demás. En enero de 2004, Bashar al-Assad se convirtió en el primer gobernante sirio en visitar a Turquía, en un viaje que marcó el inicio del deshielo de las relaciones con Ankara para ese momento. Sin embargo, desde marzo de 2011, Turquía se unió a las presiones internacionales contra Siria. Al final lo que realmente importa es que muchos civiles están muriendo en las calles de Siria. Y como esta situación no ha sido controlada hasta ahora, hacemos un llamado para que sea detenida. Pero no todo el Medio Oriente está en contra de Siria. Es el caso de Irán, otro de los países amenazados por la Casa Blanca y la OTAN, que mantiene firme su rechazo a la injerencia externa en la región, sea cual fuere el argumento. Siria es la puerta para entrar a Irán. Hay un acuerdo entre Irán y Siria de ayuda mutua y de cooperación militar. Si Siria es desestabilizada, entonces Irán queda más aislado en la zona. Y desde luego esto favorecería los intereses de este nuevo diseño estratégico del Gran Medio Oriente, porque entonces estos gobiernos podrían más fácilmente cooperar con las potencias occidentales, que básicamente aquí tienen dos objetivos. Por una parte conseguir el preciado petróleo, el gas, que es tan importante para las economías occidentales, pero por otra parte también sería una manera de seguir tendiendo el cerco hacia China y Rusia. Durante meses, las naciones occidentales han intentado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte una firme postura contra Siria, que comience por sancionar y termine por intervenir. El argumento descansa en los informes de la ONU, que aseguran que el gobierno de Bashar al-Assad reprime al pueblo sirio. Sin embargo, hasta el momento, el poder de veto de Rusia y China han logrado blindar a Siria de posibles sanciones por violación a los derechos humanos. De hecho, Moscú ya envió barcos de guerra a las aguas territoriales sirias para proteger a la nación árabe de cualquier ataque de las fuerzas de la OTAN y evitar una agresión militar prevista bajo el pretexto de una intervención humanitaria. Para Rusia, Siria es muy importante porque se encuentra en un lugar clave geopolítico en donde realmente puede alcanzar Medio Oriente, puede ver el Asia Central y Europa. Con el ejemplo de Libia, Rusia considera que sería un paso hacia la invasión. Incluso las potencias occidentales están planteando también crear una zona restringida de vuelo, pero eso sería ya el inicio de un ataque hacia este país. ¡Gracias! 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 La cobertura mediática sobre lo que ocurre en Siria ha generado una matriz de opinión que tiende a equiparar los sucesos en este país árabe con una revolución al estilo de Túnez o Egipto. Desde los medios de comunicación, principalmente árabes, se ha responsabilizado directamente a las fuerzas militares sirias del número de víctimas civiles en medio de las protestas. Según las Naciones Unidas, más de 5.000 personas han muerto por la represión de los uniformados. Insisten en que el ejército mató a mi niño. No es cierto, el ejército no mata. El ejército no mata, el ejército nos protege. Los soldados sacrifican sus vidas por defendernos de los armados. Y el mes de noviembre, el periodista francés Thierry Messant, radicado en Damasco, sacó a la luz pública una investigación que revela cómo buena parte de estas supuestas víctimas de muerte, aún viven. Además, descubrió que la lista de presuntos fallecidos fue elaborada por una misteriosa organización que tomó los nombres de una guía telefónica. Las potencias occidentales y sus aliados del mundo árabe, es decir, las potencias que dependen económicamente de la venta de petróleo a los países occidentales, han lanzado una campaña mediática, con la finalidad de convencer a los espectadores de que en Siria existe una revolución similar a la que hemos visto en Túnez y en Egipto. Pero esto es absolutamente falso. Son situaciones totalmente diferentes. Ellos están convencidos de que por el hecho de que las personas en Siria hablan árabe deben hacer lo mismo que en Túnez y en Egipto. Es por esto que han inventado esta historia de represión de masas, etcétera, que no tiene ninguna base. No se trata ni siquiera de una situación que han exagerado, se trata de una situación totalmente inventada. La televisora estatal Siria ha realizado un monitoreo de las informaciones publicadas por medios árabes como Al-Yazira y Al-Arabilla sobre la situación en el país del Medio Oriente durante los últimos meses. El material audiovisual desmonta la manipulación mediática sobre muchas supuestas víctimas a manos del ejército sirio. El pasado mes de octubre, habitantes de la localidad de Al-Qadal denunciaron un ataque terrorista contra civiles en esa zona. Estos son algunos de los testimonios recogidos por la televisora estatal Siria. Cerca de las tres y media de la tarde fueron vistos cuando hombres a bordo de un vehículo blanco marca Kia, modelo Río, tres hombres armados con rifles salieron del carro. El conductor usaba una máscara. Luego se alinearon y abrieron fuego asesinando a mi hermano, quien era dueño de la tienda. Su nombre era Amin al-Masri al-Rifay. Otras dos personas también fueron asesinadas. Sus nombres eran Anush al-Kidr, quien trabajaba reemplazando los cilindros de gas, y un hombre proveniente de Da'ara, del cual no recuerdo el nombre. Las tres personas asesinadas eran hombres. Los tres fueron asesinados. Acá pueden observar algunos impactos de bala. Mi nombre es Ab al-Salam Touma. Soy un teniente coronel retirado. Fui informado sobre el asesinato de mi hijo, el mártir, Ab al-Monen Ramadán. Estos grupos armados asesinaron a mi hijo. Él es una víctima más de estos grupos armados y una víctima del terrorismo que está presente en este país. Este testimonio de los propios testigos del hecho fue presentado por los noticieros de las televisoras Al-Yazira y Al-Arabilla de la siguiente forma. Un grupo de activistas sirios señaló que al menos cuatro personas habían sido asesinadas en la localidad de Al-Kadam, cerca de Damasco, durante una campaña de inspección y arresto en esa área. Cuatro personas fueron asesinadas en la localidad de Al-Kadam, en Damasco, cuando las Fuerzas Armadas sirias entraron a esa área y realizaron una campaña de arresto. Los noticieros de Al-Yazira y Al-Arabilla señalaron a las Fuerzas y Efectivos Estatales sirios como responsables de los crímenes cometidos por grupos cuya identidad y procedencia se desconoce. Estos grupos armados han cometido un gran número de crímenes. No tenemos el número exacto. Pero se estima que alrededor de 1.600 personas han sido asesinadas por estos grupos armados de una forma realmente espantosa, para causar pánico y terror en la población. Posteriormente, un ciudadano sirio desmintió su muerte luego de que la televisora Al-Yazira informara sobre su fallecimiento durante las agresiones ocurridas en la localidad de Al-Rastán, el 1 de octubre de este año. Soy el doctor Anwar Alche Ali, un especialista en cirugía general proveniente de la ciudad de Al-Rastán. El día de ayer, algunos medios de comunicación occidentales y algunos canales árabes, incluyendo Al-Yazira, reportaron que yo había sido asesinado en Al-Rastán. Esto es completamente falso. ¿Dónde nos encontramos en este momento, doctor? Estamos cerca de mi casa en Al-Rastán. ¿Qué día es hoy? 1 de octubre de 2011. ¿Qué hora es? Son casi las 4 en punto de la tarde. Mi hermano que vive muy lejos de mi casa, entró en shot al enterarse de mi muerte. Él vino en la mañana muy aterrado. El propósito de todo esto es difundir pánico. El objetivo, honestamente, consiste en difundir un levantamiento entre las personas. Lo que se dijo aquí es que yo soy un doctor en Al-Rastán y que las fuerzas de seguridad me habían asesinado. Desde la prensa escrita, también han sido consecuentes titulares como estos. El dictador de Siria ataca a la oposición con tanques militares. Represión en Siria dispersa a la población. El dictador de Siria. Al calor de la revolución árabe. Lo que desean las potencias occidentales es crearse un caso jurídico en las fuentes de información para así tener el derecho de intervenir. Aunque el panorama del mundo árabe para algunos es incierto y para otros previsible, el gobierno sirio continúa resistiendo para resolver sus problemas internos sin la intervención extranjera. Solo queda esperar para confirmar si la historia se repite. Al efecto de los ancianos. Salva de Siria. Gracias por ver el video.